Antes de que comience el vídeo, por favor no olviden activar la campanita de notificación, para que Youtube te avise cuando subí un vídeo, empecemos ahora. DECC Hoy presentamos, Caíste Bienvenidos a Kingston, el gran estado. Ok, que hará tray este nuevo año de aventuras? Como no se ocurrió hacerles esto a mis amigos, haré una broma para cada uno, comenzando por Robin que se toma un baño, tendré que cambiar el agua por queso y acompañarlas con nachos. Mamam hasta ta tarde, uy por qué 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 hablo así sí. Caíste narrador. Un momento. Queso. Muy siempre quise hacer esto alguna vez. Qué suerte nachos. Al parecer siento que me he dado un baño con queso y lo acompañé con nachos, pero ¿cómo fue posible eso? Caíste robin porque usé el queso para la pizza. Uh, ahora tengo que recomprarla. Primero a mí y ahora Robin cae en broma. Hey no, ¿qué pasa? ¿Qué hace Momo volando? ¿Qué hace Momo volando? Cayeron todos. Soy el mejor. Lo que faltaba, primero yo, después Robin, y luego tres personas más. Qué tontería. Sí, 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 sí. Cuidado. Hoy sí, ¿por qué resbalamos? No lo sé. Cayeron todos, debieron ver la expresión de sus caras. Primero a mí, después a Robin, luego tres personas y últimamente otras tres cayeron, ¿qué nos planea Trai? Nos ha hecho bromas muy descaradas. Objeción. Nos quiso hacer una broma y le daremos su venganza, vamos a hacer lo siguiente. Espero no pase nada. Ahora. Con ese bastón, eso no quiere decir que sea un viejito, viejito, viejito. Creo que fueron bruscos con él. Deben darle su disculpa. ¿Por qué razón nos hiciste bromas? Es solo que nunca les he hecho bromas a ustedes y eso así que también homenajeé el Día de los Inocentes porque sí. De todos modos aprendiste de tus errores y te disculpamos. Ya que se terminó este antifestival, ¿quién quiere ir a la piscina conmigo? Oigan, no me abandonen, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahí, perdí la cuenta, pero una vez más, todo está bajo control, gracias a Trai. ¿Habrá novedades la próxima vez? No, por el momento. ¿En serio? Ja ja, caiste inocente, si habrá una novedad, solo debes tener paciencia. Si necesitas ver el anterior capítulo, ya sabes qué hacer. El anterior capítulo, ya sabes qué hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.